Música Hoy quiero hacer muchas cosas bonitas Asaltar, enloquecerme Hasta me compré una camisa bonita Y Julio Rodríguez Uy, parece un guambiano Siempre yo amo a Colombia Pero la envidia por qué Nunca nadie le dice a vos Qué linda camisa ¿Cuánto la pagaste? 30 mil pesos Nos van a decir Buen precio No, te robaron Hace poquito Fuimos a hacer unas funciones muy especiales A Florencia Caquetá Y fue una función especial Porque desde que salimos Yo digo, aquí hay algo malo Porque la gente no decía Chao, Roberto Sino que al contrario La gente, suerte, Roberto Fuimos a un lugar llamado Montañita A una hora de ahí Habían secuestrado al periodista Francesco, todavía lo tenían Y yo pensaba ¿Será que van a hacer canje? Yo hago reír Y ya me veía de un frente al otro De verdad Y puse en el Face Si no vuelvo Llamen a piedad Porque el amor que dijo Los argentinos no somos racistas Negros no tenemos Los indios los matamos No somos racistas Era un hijo de puta Uy, el otro día me tocó una vieja Amargada y en un ascensor Dios mío Y yo todo simpático ¿Qué tal, mi amor? Sos un pinpollo En mi paraíso personal ¿Cómo estás? Y la vieja Y me contestó Y qué pena Por lo que voy a decir ¿Me tiré un pedo? No era un pedo Era un tsunami a nadie La vieja Oiga, marrado, cochino ¿Qué crees que va solo? No, eso pensé Cuando saludé Y no me contestaste Llega, marido Vamos, vamos Que lo vean Eso, perraza Perraza, perraza Y el vino todo moderno En las ojos, ¿no? Salió desnudo Yo lo vi Y dije Nunca más pongo rellena No, si no lo canta Tranquilo Allá hay gente que me mira No lo entendemos Pero es un hombre atras Que hace poco Cumplió la gran hazaña De recordarla El lucho herrera ¿Se acuerdan? Flaco Feo 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 como poco Y esos pelos parados Parecía que iba en volqueta No en bicicleta Sí Y había ganado Los tres grandes premios De la montaña Giro de Italia Tour de Francia Y vuelta a España Y en el tour Se había caído Y sangraba Y esas patitas chiquititas Y esa bicicleta Con la rueda cambiada Creo que la compró Una compraventa De la Caracas Así Y todos los europeos Agarraban al colombiano Y el lucho Dale 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 Y cuando los europeos Parecía que la agarraban El lucho metía aquí Y sacaba panela Y comía Y se transformaba En el super lucho Y ganaba Y los europeos Que no conocían la panela ¿Qué decían? Que ganaba Porque ponían ladrillos Montoya Uy, qué lindo Montoya Cuando corrían la Fórmula CAC ¿Se acuerdan? Ganó las 500 millas De Indianapolis ¿Cuántas carreras ganó? Y cuando llegó a la Fórmula 1 De igual, igual Con Schumacher Y hay que estar ahí Para sentir Lo que uno siente Pero claro Una cosa es verlo Y escuchen bien Lo que voy a decir Con la televisión argentina ¿No? Que transmitía en directo ¿Cómo hablan los argentinos? Y ahí Sí que Aus Porque los argentinos Somos tristes Nos gusta el tango Y para narrar Parece que bailan Con la hermana Hermano Hola hermano Hola hermana ¿Le puedo tocar una teta? No, somos hermanos Y así pasaba Uno veía eso Y se ponía triste Pero yo dejaba la imagen Apagaba el sonido Y ponía la radio colombiana Y ponía Germán Mejía Pino Yo escuchaba a ese man Y me daba un orgasmo virtual Señor Ah, porque eso es lo que Le quería contar Gran premio de Brasil ¿Se acuerdan la Pol? El alemán Y el colombiano Montoya Sale en Buñe La primera cura Montoya Puñe el alemán Pero que una cosa Es recordarla rápido Y otra es meterse ahí Imagínate Todo el mundo pendiente Señora Y que mames Ya pinto, ¿no? Señora, sí, señora Todo el mundo quisiera estar En un Fórmula 1 Pero son unos pocos Tienen ese privilegio Y ese que está ahí adelante Al lado del Chintupe Campeón del mundo De la Selva Negra El alemán Marcones Chumagen De la Ferrari Roja Ese que está en ese William Celeste y Blanco Ese negrito chiquito Es Montoya Y es colombiano Bueno, real ¿Quién triunfó en vos? El Chicho El Chicho El Chicho, papá ¿Cómo me voy a olvidar de Córdoba? Que tapó el pirán Y fuimos campeones, papá Otra vez El antiguo estadio De la Avenida de la Plata El viejo gasómetro No el que hicieron ahora El San Lorenzo Los cuervos Los cuervos grandes Vamos, vuelo Vuelo Entonces juegan Boca Y San Lorenzo Y el Chicho Todo chiquitito Y gorocito Que después terminó siendo Técnico de la gallina De River ¡Pah! Lo levanta el Chicho Y el Chicho se levanta Con el orgullo herido Y con esa voz del superhéroe ¿Qué te pasa, loco? Y gorocito lo mira y dice ¿Qué te pasa a vos, boludo? Ustedes los colombianos Escuchá bien No son nada ¿Escuchaste? No son nada Y el Chicho ¡Aaah! Y el patrón bermudo ¡Chucho! Déjamelo a mí ¡Chicho! Bueno, pero... ¡Chucho! Y viene un centro Y salta a gorocito Y salta el patrón bermudo ¡Fa! Lo dio vuelta Lo sacaron en camilla Y cuando lo van sacando En camilla El Chicho ¡Dite, gonorrea Que nosotros somos! ¡Dite! Yo no soy comediante Porque es Sound Comedy ¿Sabes que el Sound Comedy Es el artista solo Ante el micrófono? No hay más nada Claro, algunos se disfrazan De mujer, ¿no? Uy, la cagué Como Sarro Valderrama No, yo no quiso ofender, loco Lo que es como el pez por la boca muere, ¿no? Él decía El comediante Solo ante el público Y el micrófono Como está out Se disfraza de mujer Bueno Si fracasa Puede venir por acá, ¿eh? Por la caraca Me la tenía que sacar Me la tenía que sacar No, hay que decir las cosas como son, papá Señora, sí, señora Argentina Colombia Esto lo tengo que hacer Porque es una terapia En serio Yo quiero mucho Pero qué goleada Nos cortaron la cara En la propia El Hugo Consuelo Que era la cancha de River No de Boca, ¿no? Pero igual Fueron cinco goles Yo soy, además Yo soy comediante Cuentero Histriónico Porque no tengo plata Para el psicólogo Vengo acá Sacó mis traumas Ustedes los jazoros Y yo me voy feliz Claro Siempre hay que echarle la culpa al otro Jamás El uno se queda cargado No, el otro Y uno, gracias, papá Me liberé Entonces esto Yo lo cuento y me libero Pero me va a llevar muchos años Muchos años Muchos años Muchos años Porque eso fue doloroso Le salían todas Y Argentina tiraba Y tiraba Y Córdoba tapaba Y tapaba Y yo aquí solito Con estos 30 costellos Y eso era tremendo Tremendo Entonces, señoras Sí, señores Vamos a cambiar De Ay, mi hijo Ay, Camilo Este, lo más lindo Que me dio Colombia Mi hijo Ya tiene 22 años Imagínense ustedes Este zapatito Cuando él nació Creció Le tengo que comprar otro más grande ¿Por qué lo llevo conmigo? Acá en la maleta O lo cuelgo acá Porque esto siempre se cuelga en el carro El espejo retrovisor Ay, tiene un hijo Sí, recuerda de Sí, yo lo tengo acá Porque no tengo carro Público inteligente Bueno, no todo No, no todo